Bienvenidos expertos al beat de nuestro programa número 92, novedades de Windows 10 con Lanitz Neuro. Recuerden suscribirse en la página expertos.lanitz.co e interactuar con nosotros a través de las redes sociales. En Facebook, Twitter, YouTube y Twitch nos encuentras como Lanitz Colombia, en Instagram como lanitz.colombia. En este capítulo nuestros expertos hablaron de la actualización de Windows 10, la 1903, sus novedades y cómo conseguirla. David, ¿qué debemos hacer para conseguir esta nueva versión de Windows 10? Entonces vamos a ir a inicio, configuración, actualización y seguridad. En actualización y seguridad vamos a darle en buscar actualizaciones. No importa que diga que todo está actualizado, puede ser que no la esté buscando. Dale a buscar actualizaciones y ahí nos va a aparecer la 1903. Además, hablaron de las principales novedades de esta actualización. Manuel, ¿cuál crees que son estas novedades? Una de las actualizaciones que tiene esta actualización es que te permite un mayor control sobre las actualizaciones. Es cierto. Actualízate para que puedas controlar las actualizaciones. Cuando ustedes ejecuten esta actualización, una de las nuevas cualidades que tiene, una de las nuevas actualizaciones que tiene, es que va a reservar un espacio en tu disco de sistema operativo con el propósito de que puedas seguir recibiendo actualizaciones. Si quieres saber cómo replicar la pantalla de Android en Windows, te dejamos en la descripción de este video el enlace para que veas el capítulo completo. Por último, les recuerdo que estamos en vivo todos los viernes a las 8 de la mañana en un nuevo capítulo de Expertos Lanitz y que siempre hay un reto Lanitz para ti.